Muy buenas chicos, pues bienvenidos al vídeo de hoy donde voy a explicar al detalle todo el escándalo que ha habido con los beats de Twitch. Muchos os preguntaréis qué tiene que ver esto con Barrand, pues la cuestión es que hay varios streamers y jugadores profesionales de la escena de Turquía involucrados en el asunto. Así que vamos a ir viéndolo, pero antes recordaros que hoy, 4 de noviembre, empieza la Red Bull Homeground, donde podremos ver equipos como Giants, G2, Ascent, Gambit, Navi, etc. jugando en el torneo más importante sin tener en cuenta el circuito oficial o a la Champions que vendrá en diciembre. ¿Dónde puedes verlo? En mi canal de Twitch, HitBoskin. Así que os espero porque posiblemente cuando este vídeo salga yo estaré en directo cubriendo los partidos, así que espero veros ahí. Un beso y ahora sí, vamos con el vídeo. Vamos a empezar por cómo empieza todo esto. No sé si os acordáis, hace unos meses salió, o hace un mes, salió una filtración de Twitch, hackearon Twitch y filtraron todo lo que ganan muchos de los streamers, o prácticamente todos los streamers grandes en la comunidad, ¿vale? El problema surgió cuando había unos streamers en Turquía que realmente no tenían un umbral tan grande de personas, ¿no? De afición o de viewer y ganaban una auténtica salvajada de dinero. Eso llamó la atención de mucha gente y se pusieron a investigar por ahí, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba Lego, jugador de BBL. Cuando salió toda esta filtración de Twitch, mucha gente se puso a investigar y lo que descubrieron es que había una trama un tanto oscura detrás de todo esto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues había una especie de red en la que se dedicaban a conseguir dinero de manera ilegal, bien robando tarjetas de crédito, financiando con actividades ilegales. Y todo ese dinero, las personas que habían robado las tarjetas de crédito, habían conseguido ese dinero, hablaban con los streamers, con jugadores que streameaban, etc., para blanquear el dinero. El proceso era muy sencillo. Simplemente yo te dono a través de Bits X dinero y tú me devuelves la mitad a mi cuenta bancaria. ¿Qué consiguen con eso? Primero, que el dinero se blanquee y segundo, que se haga muy difícil trackear ese dinero. Es decir, si yo consigo una tarjeta de crédito y cojo 10.000 euros, lo meto todo en Bits, se lo dono a un streamer en cuestión y luego le digo, oye, devuelve a mi 5.000 y tú te quedas 5.000, es muy difícil luego trackear esa pista y además estás blanqueando el dinero, ¿no? Porque haces que el origen sean los Bits. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que, al parecer, estas personas que se dedicaban a hacer estas actividades ilegales, contactaron con muchos streamers y le dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos? Muchos streamers, o algunos, según se conoce, accedieron a hacerlo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que al final acabó explotando la burbuja. La burbuja ha pegado una explosión, niveles cósmicos, porque ya no está involucrado solo Twitch. Twitch, evidentemente, está investigando todo esto, sino que también se ha volcado, como bien dice aquí, el propio Grusel Tekin, que es, bueno, del gobierno de Turquía. Es decir, se está haciendo una investigación por delitos financieros y fiscales. En Turquía también se ha involucrado Riot, incluso, y diréis, oye, ¿y Riot por qué se mete? Evidentemente, porque hay algunos jugadores, como por ejemplo, pues, este señor Lego de BBL. También hay algunas acusaciones, insisto, se ha llegado a acusar. No está, de hecho, Asenra ha hecho un comunicado sobre Sinet y su hermano, ¿vale? Insisto, esto ha quedado en nada, luego lo veréis. Pero, vamos, todo un poco ha salpicado a mucha gente de BBL, a un streamer muy grande en Turquía. Y, bueno, se empezó a investigar y Riot dijo que, bueno, que estaba totalmente en contra de esto y que iba a tomar cartas en el asunto, porque ya sabéis que Riot, cuando alguien de su circuito profesional está metido en el asunto, pues mete manos en la masa, ¿no? Lo mismo pasó con Sinatra, que era un caso bastante más grave, se le acusó de un posible abuso sexual y realmente se le suspendió por no cooperar con la investigación, ¿no? Pues nada, simplemente hubo comunicados, por ejemplo, el señor Lego hizo un tweet longer, que es este tweet longer de aquí, en el que explicaba un poco la situación. Él lo que decía es que, bueno, que había actuado mal y contaba un poco su historia. Él decía que, bueno, que aceptó todo esto mucho antes de que él pudiera vivir de Twitch, que él se había dedicado a los... está escrito en turco, por cierto, que él se había dedicado a los eSports, que no ganaba absolutamente nada y que, de repente, un día le ofrecieron esto y que él aceptó. Él decía que no le habían dicho que los fondos eran ilegales, pero que se lo podía imaginar, que no va a ser un falso y que realmente se podía imaginar que los fondos no eran legales, que era una trama un tanto oscura. Y lo que le pasó a él es que, y esto es verdad porque él aporta pruebas, su situación en Twitch cuando él lo aceptó no era muy buena, pero luego fue mejorando con el paso del tiempo. Él, en la lista de la filtración, salió que había ganado aproximadamente unos 80.000 dólares y él demostraba que realmente de esos 80.000 dólares todos habían sido ganados legítimamente hasta los 75.000 o 76.000 y solo 4.000 dólares correspondían a este fraude hecho por Bit. Entonces, claro, eran 4.000 dólares de los cuales él se llevaba la mitad, 2.000 dólares. Es decir, que él, de esos 80.000 dólares, obtuvo 2.000 dólares de los 80.000. Evidentemente, esto él no lo disculpa, para mí tampoco me parece una disculpa, porque evidentemente él cuando aceptó la situación es cuando sí lo necesitaba, pero me parece igual de culpable, ¿no? Pero bueno, él simplemente se sentía mejor consigo mismo si lo explicaba y lo explicó. Dijo que, bueno, que el resto lo había conseguido a través de los subs, de anuncios, de tal, y ponía imágenes donde la juntaba y eso, pues sí parece que pueda ser real todo el resto de la fuente. Evidentemente, él dice que aún así sabe que está mal y que, bueno, que le fastidia mucho que en su momento más brillante de su carrera tenga que hacerlo, pero que se va y se ha borrado su Twitter, escribió el dude longer y se fue. ¿Qué pasa? Que como él hay muchísimos afectados en Turquía, pero él parece ser que es el único que ha dado la cara, ¿vale? Es el único que realmente ha dicho, oye, mira, si lo hice tal, que sepáis que me voy, y ha abandonado Twitch y se ha ido de todo. Y además, era un bastante jugador, yo he jugado varias veces contra él. Se fue de BBL, ¿vale? Y en principio no se sabe, creo, imagino que no va a volver a competir y no sé si algún día volverá a streamear. Pero bueno, sobre de BBL creo que hay otro jugador más involucrado. Insisto, hay muchos, pero solo él ha llegado a escribir el dude longer. Y otras cosas apuntaban a Syned, ¿vale? Que es el jugador de Azen. Porque al parecer, el nombre que se destapó, que metía los tweets falsos, también había donado y había un clip que donaba a Syned. En Syned, en el caso de Syned, que es jugador de Azen, que va a ir a la Worlds, creo que todo el mundo le conoce, la verdad, la cosa se ha vuelto un poco turbia. Hubo unos días así como de qué va a pasar con él. Y al final, Azen hizo un comunicado aclarando un poco la situación. Y esto es lo que dijo. Dijo, sé que, bueno, debido a la múltiple desinformación y especulación que hay en torno al supuesto involucramiento de Syned en el scam de los bits en Turquía, vamos a aclarar, ¿vale? Dice que Syned recibió una donación de un donator anónimo, ¿vale? Que resultó ser el tío este, ¿no? El que escameaba. Dice, lo que dice es que Syned, en el momento en que recibió la donación, él no lo sabía, que esto había sido robado o que pertenecía a una fuente ilegal de dinero, que habían sido fondos robados. Que esto es algo que requería de más información por parte de Twitch y de las autoridades concernientes de Turquía, que, ya insisto, están investigando. A ver, que el resto de donaciones, como la de Lego y demás, fueran ilegales, yo creo que es algo que es claro, porque una persona te iba a decir que te dona 4.000 dólares, pero que le devuelvas 2.000. O sea, más claro en botella. Pero bueno, insisto que eso también es verdad, que se tiene que investigar y tal. Entonces, dice luego que Syned no tenía ningún tipo de contacto con el perpetrador, el que hizo todo este scam, y que en ningún momento accedió a recibir estos bits, que lo hizo absolutamente sin su conocimiento ni consentimiento. Esto me lo puedo creer. Es decir, Syned en ningún momento dijo, oye, hazlo, que te lo voy a devolver. Ni que le devolvió el dinero. Sí que es verdad que su hermano sí que tiene bastantes negociaciones con este scammer y tal, pero todo el hermano dice que también se declara totalmente inocente, que él no lo conocía, que él no aceptó en ningún momento, que él preguntó, y es verdad que sale preguntándole, oye, pero esto es legal, no es legal. Otro decía, sí, es legal, evidentemente. Pues nada, que al final la cosa quedó en nada, pero que no cooperaron con él. Dice que la conexión de los bits, de que estos bits, o sea, porque claro, a él le llega como una donación anónima. Dice que la conexión de esos bits anónimos con el dueño o el que perpetró el escándalo fue hecha después de que se publicara el nombre del señor. Cuando se publicó el nombre del señor dijo, ah, vale, este es el que me donaba los bits, y estos bits, pues entiendo que también son fraudulentos, ¿no? Y aquí está el kit de la cuestión, que a mí es lo que más me raya, me llama la atención de todo esto. Dice, desafortunadamente, Zinet no reportó a Twitch y decidió ignorarlo. Él mismo admite que esto fue un gran misterio, o sea, un gran error, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Supuestamente a Zinet le hace una donación que es anónima y que él es de mucho dinero y él dice, oye, pues yo no he aceptado esto, me habrás hecho donado tú, y él no sospecha que eso sea fraudulento y tal. Pero luego, con el tiempo, se destapa todo esto y se descubre, y Zinet sabe que esa persona que le donó realmente a él también le había donado. Y él, en vez de optar por, oye, voy a avisar a Twitch, voy a avisar a Riot, voy a avisar a tal, él decide ignorarlo y no dice nada, ¿vale? Entiendo por qué él quería decir, joder, menudo marrón, voy a no decir nada, a ver si pasa inadvertido. Error grave. Y esto es por lo que mucha gente ha dicho, oye, pero Zinet, ¿por qué no has reportado? Bueno, él mismo ha admitido que ha sido un gran error, y bueno, dice que también que Zinet no ha sido contactado por Twitch, ni por Riot, ni por ninguna autoridad turca en este momento, y que están muy contentos o muy dispuestos a cooperar con ellos si necesitan más información. Y esto para mí es clave, porque recordad que en el caso Sinatra, el por qué a Sinatra se le llegó a penalizar es porque no llegó a cooperar. Pero en cambio aquí, en este caso, tanto Aysen como Zinet dicen, oye, nosotros en lo que se necesita, o se necesite, vamos a ayudar, y vamos a dar toda la información necesaria. Entonces, dice que ellos, esto por parte de Aysen, dicen, nosotros no condonamos, o sea, condenamos, bueno, diciendo nosotros no perdonaremos ninguna alegación o insultos contra nuestros jugadores, que solo apuntan a crear drama. Evidentemente esto se refiere, porque en el momento en el que sale la noticia en VRGG, muchísima gente empezó a hacer tweets a Sinet, a hacer tweets a Aysen, oye, ¿qué pasa? Este tío ha podido estafar, tal, y dice que, bueno, que esto, yo es lo que digo siempre, esperad siempre que haya declaraciones públicas, ¿vale? O por ejemplo, como el tweet longer de Lego, en el momento en que Lego confiesa, pues evidentemente creo que sí se puede hablar sobre esto, evidentemente siempre con cabeza, pero que evidentemente cuando salió el hombre de cine por primera vez, yo en mi estima dije, a ver, no le nombréis, porque se tiene que defender, y esto puede dañar su imagen y tal. Ya se ha defendido, van a cooperar con las investigaciones, y ha explicado creo que todo lo que tenía que explicarse. También dice, por parte de Aysen, dice, oye, recomendamos a la gente usar múltiples fuertes de información y también asegurarse de que los artículos no hagan ningún tipo de asunción previa, ¿vale? Así que nada, todo ha quedado, parece ser, en que se va a seguir investigando, pero en principio creo que la plaza de Aysen, o con más concretamente la de Sinet, no peligra porque parece ser estar libre de culpa. Así que como todo esto, me lo estaba preguntando muchísima gente en Twitch, yo os lo informo aquí, de cómo está el asunto, y creo que los próximos meses vamos a ir a ver más casos de gente que se está destapando, de hasta dónde llega todo este asunto, porque aún no se llega a saber, mucha gente ha hecho bomba de humo, ha decidido, no habrá al respecto, pero según yo he visto en listas que se han publicado, y que no voy a publicar aquí, hay bastante gente involucrada en el asunto. Así que nada, simplemente os iré informando, y me parece bien por parte de Riot que meta mano en este asunto, y que intente limpiar el ecosistema de su juego, aunque le afecte indirectamente. Un beso, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!